Hola a todos, soy Mireia Mambo de Loris Van Cartier en Sister Act y os esperamos en el auditorio de Tenerife. No faltéis, no os lo queréis perder. Un saludo y muchos besos a todos los lectores de Diario de Avisos. Hola, soy Ángels Viñalón, madre superiora en Sister Act y queremos invitaros a que vengáis a disfrutar con nosotros a celebrar esta comunión en Sister Act. Os aseguro que va a ser terapéutico. Un saludo desde aquí a todos los lectores del Diario de Avisos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!